Ustedes se imaginarían a Corea del Norte y a Corea del Sur abrazándose en la línea de fuego a hacer la paz, ¿verdad? Que sería como un tanto cuesta arriba. Pues así mismo están las dos Coreas de aquí del entretenimiento que son Vaquero y Santiago Matías. Cuénteme todo, Villa, ¿qué es lo que está pasando entre estas Coreas? ¿Pero cuál será la del Norte? No, no, la que tú quieras, pero una Corea, ellos son la Corea... Hay un sonido ahí, ¿verdad?, de que quieren hacer las paces el empresario Santiago Matías, CEO de Alofoque Media Group, quien compartió su opinión de forma positiva en el programa de Alofoque, en su programa con del urbano Manuel Várez Marte, el Vaquero. Dice que su lealtad es con bombón, pero quiere extender un ramo de olivo para buscar una reconciliación sincera con Vaquero. Vamos a escucharlo. Pensaba que le íbamos a cedir que un programa sin Alofoque. No, claro, no, jamás. Bien, señores, miren, ojalá que esto sea algo sincero realmente, porque lo que nadie puede entender, como dos personas que en un momento comían del mismo plato, dormían juntos, andaban detrás de un sueño los dos, entonces, bueno, ese primer enemigo nivel Dios. Esto se me parece mucho a lo que pude ver de Fokker. Fokker le pasó lo que le pasó a un compadre que perdió por cansancio. Un compadre, una vez, se casó con una tipa porque decía, compadre, mire, esa hija única, esa gente tiene dinero, la vieja tiene 90, el viejo tiene 95, eso yo me caso, después heredo, yo creo que me voy a quedar con todo entonces. Cuando él vio que se metió, allá la vieja iba por el 98 y estaba durita, todavía costaba palo. Ay, ay, ay. El compadre se fue por la vía de cansancio, no aguantó la guerra de tantos años y hasta que al final tiró la toalla. Mire o no, al final. Sí, Fokker le pasó prácticamente lo mismo, tantos años guerreando, con Vaquero, una guerra perdida porque aunque tú ganes, no va a ganar nada. Tiro la toalla, ya, se jactó de pelear. No era más de ego que otra cosa. Sí, sí, se jactó de pelear con Vaquero y ya están buscando la paz. No se sorprenden, ustedes vean al señor Santiago Martí en San Pedro, en esos colmadones, donde iba a beber, para allá. Donde iban a beber, donde se sentaban a hablar. A notenlo por ahí, se lo estamos diciendo. En el barrio Toconal, allá de San Pedro. Mira, ustedes saben que la historia de Vaquero y a los foques de Santiago Martí, o sea, es una historia que cada cual la cuenta tiene que mencionar, se tienen que mencionar ambos, porque son partes esenciales de la historia de cada quien, de ese resurgimiento, tanto de Santiago Martí como Vaquero y Bombón Promotion, que fue la compañía que lo movía a ambos. La división vino, todo el mundo sabe, cuando vino esa división de que Vaquero obtuvo la pegada, entonces excluyó a Santiago del grupo, entonces Santiago obviamente cogió sus riendas y creó lo que hoy en día es a los foques music o a los foques radio show. Entonces, la relación realmente se rompe de Santiago y Vaquero por la lealtad de Santiago hacia Bombón, porque el problema de Vaquero y Bombón, de manager y artista, es que Vaquero demandó a Bombón. Entonces, en la demanda, Vaquero usó un, Vaquero usó el nombre de una hermana de Bombón que había fallecido. Entonces, eso fue lo que a Bombón le molestó, que no quería, creo que hasta ahora no quería saber nada de Vaquero, porque utilizó a una hermana de Bombón, que Bombón le enviaba dinero, que tenía, era falsémica, y murió de eso. Y Vaquero, sin saber que esa muchacha se había muerto, mencionó a esa muchacha en el juicio, diciendo que el dinero como que se lo pasaba el lío, el lío era por dinero, y Vaquero, como tratando de limpiarse, involucró a la hermana, y eso fue algo que realmente fue lo que rompió más la amistad. Entonces, tú sabes que por la lealtad de Santiago hacia Bombón, Santiago estaba ahí, entonces, si Folano, tú no estás bien con Folano, tú no puedes estar bien conmigo, porque es el mío, ¿entiendes? Realmente. Entonces, ayer, esto pasó ese día de una entrevista de Vaquero, donde Vaquero le pusieron una foto de Santiago, y él dijo, no, el hombre lo ha logrado todo, y le dijeron un consejo a Santiago, él dijo, no, no se le puede dar consejo, porque es que todo lo que él ha hecho le ha salido bien, entonces hay que dejarlo así. Parece que eso tocó el corazón de Santiago, y él dijo, hay que tirarle toalla a eso, porque al final del día, ya nosotros logramos el objetivo, somos exitosos, somos ricos, compadre, suelte eso, porque dígame usted, vamos a estar en la vida entera de que peleando. ¿Y qué hay que decir que esa sea una guerra real? Porque la de Lápiz y Foque es una guerra comercial. Es una guerra comercial. Y también revelar que se saludaron en estos días, Santiago lo reveló también. Pero no es real, es una guerra comercial. O sea, que Foque lo utiliza, para mantenerse vivo. Lo de Vaqueró, y Santiago sí era real, porque era algo más personal, es algo como íntimo, por el cariño y el respeto por lo que ellos vivieron. ¿Entiendes? Son como heridas que ellos tienen que sustanar, sentándose, sentándose. Sí, porque es como que usted y yo somos hermanos, vivimos muchas cosas. ¿Qué te lo recomiendo? Vayan al malecón, vayan al toconal, siéntense, recuerden cuando estaban en olla. ¿No te acuerdas cuando decíamos que íbamos a hacer esto? Y eso se arrega, porque es que ustedes tienen que, ellos tienen que ir al meollo del asunto, que fue lo que rompió la relación, donde se dividieron los tres, porque no es tanto Vaqueró y Santiago, es Bombón con Vaquerón, porque Bombón era el manager, el inversionista, y el que supuestamente perdió con Vaqueró, o Vaqueró perdió con el ser lío de ellos. Por eso fue que Santiago dijo, Bombón y Vaquerón son los que se tienen que sentar ellos a resolver sus problemas. Pues de mi parte está todo frío. Y no es primera vez Villalona que él lo ha dicho. Hace ya un tiempo, creo que hace dos años él lo dijo de nuevo. Sí. Son Bombón y ustedes que tienen que resolver ellos. Por mí, yo, usted y yo, supuestamente usted puede sentar conmigo mañana aquí. O sea, varias veces lo ha dicho. Realmente, a lo foco que ha estado lejos de Vaquerón, por la lealtad con Bombón.